¿Les ha pasado que eres de una manera de ser con tu familia y otra muy diferente con tus amigos o con tus vecinos o compañeros de trabajo? Pues resulta que esos pequeños cambios que hacemos en nuestra personalidad pueden ser pues porque queremos agradar a otros y definitivamente ser aceptados. Pero detrás de todo esto hay una trampa y hoy recorreremos un camino que nos dará luz sobre ella. Acompáñame. Ahora sí vamos a empezar con esta conversa que a mí me tiene muy nerviosa, fíjense, porque yo no sé tú, en tu vida, en tu pasado, a lo mejor lo estás haciendo ahora mismo, estás siendo complaciente constantemente, puede ser con tu pareja, con tus amigos, ¿con quién estás siendo complaciente y por qué? Ese sería el meollo del asunto. Está con nosotros nuevamente Carla Lara, ella es una apasionada del comportamiento humano, una maestra, autora, conferencista y tenemos la suerte de tenerla nuevamente aquí en Caminos con Luz. Carlita, bienvenida otra vez. Feliz de tenerte y conversar. Adoro platicar contigo y oírte más que nada. Me encanta, muchísimas gracias. Me hace muy feliz estar aquí contigo. Qué grueso lo que estábamos diciendo antes de entrar al aire de lo duro que es cuando te das cuenta que has sido una persona complaciente y no nada más que lo has sido, sino las razones que has tenido para hacerlo y los cambios que empiezas a hacer en tu vida y las relaciones diferentes que empiezas a tener es como un camino impresionante y también coincidíamos en que seguramente todos alguna vez hemos pasado por ahí. Sí, totalmente. Mira, es un comportamiento súper común y ni siquiera te das cuenta que está mal hasta que ya estás metido hasta el cuello. Se vuelve algo súper normal y súper cotidiano. Y como todas las cosas, todo comienza cuando somos niños. Ajá. Entonces, ser complaciente es parte de un mecanismo adaptativo que obtenemos cuando somos niños. Cuando somos niños necesitamos cosas fundamentales. Necesitamos saber que somos amados, saber que somos suficientes y saber que nunca nos van a abandonar. A todos los papás que dicen lo único que te voy a dejar es educación. Sí, pero además ámalo, hazle saber que es suficiente y hazle saber que nunca te vas a ir. ¿Qué es lo que sucede? Y hay un comportamiento consistente. A los niños malos nadie los quiere. Y entonces, cuando eres niño, digamos que haces cosas, que retas los límites, ¿no? Te dicen no toques eso y lo que haces es tocar eso. Y entonces te dicen no, eso no, ¿por qué te estás portando mal? Nadie te va a querer. Y entonces, esa información que podríamos pensar que no pasa nada, se queda circulando en un lugar en nuestras cabecitas. Es como si fuera una semilla que empieza a crecer y empieza a germinar. Y entonces tú te das cuenta desde que eres muy chiquitito en la vida, que hay ciertas cosas que cuando haces te aman y ciertas cosas que hacen que no te amen. O al menos así lo percibes, porque en realidad es que no dejan de amarte, pero te sientes menos amado. Correcto. Ahí viene este cambio y este lugar oscuro en nuestras cabezas que nos hace decir, yo lo que quiero es amor, por lo tanto voy a hacer lo que tenga que hacer para obtenerlo. Todo esto cambiaría si nos enseñaran que el amor viene de adentro y ta, 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 ta. Pero como no nos lo enseñan, vamos y lo queremos de afuera. Al principio es de nuestros papás, después es de los compañeritos en la escuela. Y entonces empiezas a tener muchos cambios y empiezas a hacer cosas para que tus compañeritos en la escuela te acepten y seas parte de ese grupo y te acepten y seas parte del clan. Pero después lo hacemos con la pareja. Y entonces ahí es en donde se vuelve un lugar verdaderamente terrorífico. Y doloroso. Doloroso, desastroso. Claro, pero la pregunta sería, pero si estoy siendo complaciente y soy a todo dar y siempre le doy gusto y hacemos los planes que él quiere y nos dormimos temprano porque él así es, cero desvelado. Y estoy, ajá, o sea, como por dónde está el problema. O sea, cuál es esta trampa que nos creemos todos que si eres lo máximo, lo más lindo y lo más complaciente, nunca nadie te va a dejar. La trampa es que dejas de ser tú. Y entonces lo que sucede es que cuando una persona se fija en ti es porque eres tú. Si tú dejas de ser tú, entonces dejo de fijarme en ti porque tú te vuelves yo. Ya sé que se vuelve ahí como un enredo de palabras, pero dejas de tener identidad, dejas de tener personalidad, dejas tu esencia, dejas de ser la persona que llamó mi atención con esas diferencias. Lo que nos atrae, lo que genera esa atracción es un tema de polaridad. La polaridad es que eres distinta, tienes ideas, piensas diferente. Si eso se apaga, entonces se apaga la polaridad. Entonces dejas de ser una persona atractiva para el otro. Y entonces si ya sé que todo siempre es sí, ¿cuál es el intercambio? Te vuelves una persona aburrida, te vuelves una persona predecible, te vuelves una persona que simplemente está ahí acompañándome igual que me acompaña mi taza. No tienes opinión. Ay no, está muy fuerte. Es horrible. Por eso te digo que es una trampa monstruosa, porque en el camino de ser complaciente, tú te cuentas la idea de que eso es lo correcto, de que te estás adaptando al otro. Claro, y la consecuencia es que a lo mejor no una ni dos y a lo mejor varias veces se han terminado las relaciones o han abusado de ti en el trabajo o no sé, o sea, como que el resultado no ha sido el que esperarías. Yo te aseguro que el resultado de las personas complacientes nunca es el que esperan. Lo que esperas es que la otra persona se quede contigo por siempre y nunca jamás se vaya, que no regresa a lo que queríamos cuando éramos niños. Y entonces cuando esa relación termina, lo único que hace es que se refuerza en ti la idea de no valgo, no soy suficiente, ni haciendo lo mejor, alguien se queda. Entonces que eso es finalmente lo que tenemos en el inconsciente y por eso estamos siendo complacientes. Pero no has hecho consciente que tú tienes esa herida o ese miedo de no ser suficiente. De ahí surge todo. No te has dado cuenta que tú sí vales, no? Que tú mereces amor todo el tiempo, que tu personalidad puede ser que tenga aspectos que mejorar, pero en realidad es que eres un ser increíble. Y entonces lo que hacemos es que empezamos a darnos en oferta en las relaciones. Lo que sea, lo que me pidas, cuando me lo pidas. Y entonces se vuelve un lugar muy común para las personas caer en esos ciclos y en esos círculos viciosos. Son las personas que nunca van a decir que no. Y de hecho yo les diría algo que es muy relevante. Desconfía de una persona que nunca jamás te dice que no. Desconfía porque no puede ser que todo el tiempo la otra persona esté de acuerdo contigo. No es normal, no es natural. Cada uno de nosotros tenemos una identidad distinta. Si yo siempre a todo te digo que sí, ¿no te parece sospechoso que nunca tenga otra idea, otra preferencia? Y esta persona complaciente, ¿cómo recibe cuando el otro sí es completo? O sea, si el otro dice no, es que sí tengo un compromiso en la oficina, entonces no, ese plan que habíamos quedado no voy a llegar y tal. O sea, porque seguramente, o sea, yo siento que cuando una persona está carente emocionalmente, el otro también. Entonces, no sé, como que cuál sería o cuál adivinas tú que sería la relación de esta, la complaciente con qué, con a lo mejor un maltratador o un... O sea, ¿qué necesita el otro para que la otra sea así, ya sabes? Se vuelve una relación de una codependencia brutal. ¿Por qué? Porque finalmente si es, oye, ¿sabes que me voy a la oficina? La otra persona va a decir sí. Pero esta persona que dice sí siempre va a empezar a sufrir en silencio porque no quiero que te vayas, no quiero que estés sin mí. De hecho, no estoy tan bien con la idea de que puedas ser en algún punto de tu vida feliz si yo no estoy. Y entonces, quiero que me necesites. Fíjate hasta dónde llevamos las cosas. Te digo que sí porque lo que quiero es que tú me necesites. Entonces, cuando vuelves, soy todavía muchísimo más amorosa y expresiva para que te quedes, para que ya no tengas motivos de irte nunca más. Entonces, eso se vuelve una cosa monstruosa y terrible de una relación que no va a llegar a buen término porque lo único que haces es que generas en las personas una necesidad. Y cuando las relaciones llegan a ese punto, podemos decir que es el principio del fin de la autorrealización y de la individualidad. Ojo, no importa si la relación dura 60 años. Si las personas no están en este principio de autorrealización y dejan de ser individuos, no podemos hablar que sea una pareja exitosa. Y entonces, ahí es donde están las tablas. Habla del ser que está en esta circunstancia en la que acabas de decir de autorrealización. O sea, que es el mejor estado para poder compartir tu ser con una pareja. Claro. De ahí debería de surgir absolutamente todo. Estamos aquí para ser felices. Yo conmigo, tú contigo. Si yo tengo que sacrificar ese aspecto de mi felicidad para que tú te quedes, ahí hay algo que por definición no va bien. Es decir, la estructura está mal puesta, está mal hecha. Porque el ejercicio de hacer pareja es que tú me acompañes a mi autorrealización y yo te acompaño a la tuya. No que tú te realices a través de mí o al revés. Claro. Eso se vuelve enfermizo, eso se vuelve tóxico. Sí. Eso se vuelve en estas relaciones en el, es que te lo di todo. Pues sí, pero a lo mejor yo no te lo pedí. Seguramente no lo pidió. Y se vuelve tormentoso y se vuelve un lugar de un sufrimiento terrible. Porque nos regresa a estos lugares y estos huecos que traemos desde la infancia. Entonces, es importante que las personas se den cuenta, ¿hace cuánto no le dices que no a tu pareja? Está bien decir que no. Está bien no querer hacer algo. A ver, ahora, si todo el tiempo es no, 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 eso nos da para otro programa y para otro tema. Pero si siempre dices que sí, si nunca te atreves a expresar tu opinión, si no puedes tener un punto de vista porque piensas que va a ser mal visto. O que te van a decir, ya la vas a armar de tos. Exactamente. Son pequeños banderas rojas que tienes que empezar a poner en la mira porque significa que no estás construyendo una relación sólida. A veces tenemos muy mal entendido el concepto de la pareja. Es decir, tener a una persona con la que estás no significa que estés haciendo pareja. Significa que tienes a alguien con quien estás. Pero si no se ríen, si no pueden hablar, si tú no puedes decir qué quieres, quién eres, qué esperas de la vida, si tienes que ocultar partes de ti para que la otra persona no se enoje, hay algo ahí que no está funcionando. Sí, sí. Y a veces tenemos tanta necesidad de que nos amen que estamos dispuestos a hacer casi cualquier cosa. Y está mal hecho. Y sabes que sin duda creo que, y lo dijiste desde el principio, o sea, es cuando nos relacionamos desde el miedo. No nos estamos relacionando desde el amor. Y relacionarte desde el miedo es una trampa porque disfrazas todo el amor en sacrificio, pero del bonito. En el amor, pero del bueno. No importa, yo me desdibujo para que tú luzcas. En que te bajes el dimmer a ti misma, pero en realidad lo que está detrás de todo eso es un pánico a ser abandonado o a no ser suficiente, que te dejen de querer. Entonces es fuerte, es fuerte. Y creo que sí, o sea, yo en lo personal lo viví. Y creo que mi matrimonio sin duda se creó desde ese lugar de miedo, de dejar de casi casi de tener una figura paterna para convertir a mi marido en ese papá que seguí necesitando. ¿Me explico? Claro. Cuando yo siento que, digo, aquí ya nos enfocamos hablando de la pareja, que no era realmente la intención, pero es construirte tú como ser humano en todos los niveles, o sea, en cuanto a tu trabajo, tus objetivos de vida, tus sueños, tus hobbies, tus momentos de gozo, de plenitud con amigos, de explorar el mundo y compartimos espacio con la pareja. Pero creo que a veces lo entendimos mal y cuesta muchísimo cuando tienes que empezar a aprenderlo que no es así. Cuesta mucho si ahorita alguien está del otro lado y dice, ay mamá, o sea, estoy diciendo que sí a todo y estoy siendo complaciente. Cuesta muchísimo darte cuenta que estás pavimentando hacia ese lugar. Cuesta muchísimo dar vuelta en no y empezar a conquistar pequeños nos. Cuesta muchísimo retomarnos. Cuesta muchísimo ser valientes. Pero también cuesta muchísimo estar en una relación en donde te vas bajando y te vas apagando y dejas de ser tú, porque te pierdes en el camino. Te pierdes de ti. Y ¿sabes qué? La peor parte de esa historia es que eso no te garantiza que el otro se va a quedar. Si al menos, si al menos eso te garantizara que el otro verdaderamente se va a quedar contigo hasta el final de los días. Pero ni siquiera. Generalmente esas son las historias que terminan en una infidelidad, que terminan en un lugar oscuro y terrible. Que en el otro escenario en el que estamos hablando de cuando eres una persona completa, que no necesitas de la aprobación del otro y que no eres complaciente, si la relación termina, pues solamente terminó una relación, no terminó tu vida. Uf. ¿Verdad? Eso tendría que ser una frase así. Ponla, Luz María Cetina, que termine tu relación, pero que no termine tu vida. Claro. Yo la dije. Es increíble porque esto podemos hacerlo y ese es el fin de hacer pareja. Estamos en este momento y compartimos este tiempo que, como lo decías, el objetivo es que sea un espacio que construimos juntos. Pero para construir ese espacio yo no dejo de ser. Ni espero que tú dejes de ser. Al contrario, aporta, trae. Pero para que puedas traer, tú necesitas hacerlo por ti y yo necesito hacerlo por mí. Ahí es en donde hay riqueza. Ahí es en donde una relación es nutritiva. Del otro lado se vuelve un lugar muy vacío. Imagínate este espacio en el que no puedas tener una conversación con el otro, en el que no haya un punto de vista, en el que siempre estés esperando que el otro esté simplemente de acuerdo y esté bien en nombre del amor. Exacto. Mira, a mí muchas veces me han dicho es que parece que estás a favor del divorcio. Y yo lo que digo es, no. Lo que sucede es que reconozco lo que es amor y lo que no es amor. Y simplemente son conversaciones para las que muchas personas no están preparadas. Las personas le ponen el nombre de amor a cualquier porquería. Amor, el ejercicio de hacer pareja y de realmente vivir y entregarte a la experiencia del amor es algo increíble, en donde hay una plenitud de ambos individuos. Si no se parece a eso, no es amor. Aunque tú le quieras poner la etiqueta que quieras. Si tú no estás siendo plena, el otro no está siendo plena. Si realizándote. Si tú no te sientes feliz, si el otro no se siente feliz, si no se ríen, si no platican. Si no, si es tu autoridad moral. Tú eres tu autoridad moral. Imagínate, eso no es amor. Pero las personas dicen, ay, entonces, ¿qué? Entonces, ahí no es. Haz el ajuste que necesites. Eso no significa, haz tus maletas y deja un post-it diciendo me voy. ¿Estás de acuerdo que después cuando haces tus ajustes, viene una tormenta importante? Porque es, ¿cómo? O sea, ¿por qué estás cambiando ahorita? ¿Por qué antes no eras así? ¿Por qué ahorita tal? Y creo que cuando un matrimonio, por ejemplo, desde una relación larga de mucho tiempo, de muchos años, pasó por todos estos matices donde a lo mejor si tú te despertaste en tu relación y te diste cuenta de esta parte en ti, que estaba siendo complaciente no nada más con el marido, sino con los hijos, y gracias a Dios te diste cuenta o esperamos antes de que el nido estuviera vacío y tal, pues hay cierta como temblores en la relación de espérame porque estás cambiando. Pero una vez si pasas eso, pues obviamente qué bueno haberlo visto. Pero por lo general siento que cuando te das cuenta que te estás perdiendo a ti, sales de esa relación, termina. Es que ahí hay una frase que es súper bonita. Las personas nos tratan como les enseñamos que pueden tratarnos. Si llevamos 10 años y estás acostumbrada a que en esos 10 años todas las cosas que tú quieres siempre son sí, y el día que yo te diga no, vas a decir disculpa, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? El problema ahí radica en que ni siquiera yo estoy segura de quién soy, ni siquiera sé por qué dije que no. Entonces eso empieza a generar una turbulencia. Exacto. Tanto en la relación como adentro de cada uno de los individuos. Si logran sobreponerse a esa turbulencia va a ser fascinante. Exacto. Pero si no, es porque no tenía que ser. Exacto. Porque otra vez nos regresamos a las premisas básicas. Si tú tienes que dejar de ser tú para estar con alguien, ahí no es. Sí. No importa cuánto te guste, no importa cuánto lo ames o la ames, ahí no es. Y tenemos que atrevernos a tomar esto con fuerza y con la responsabilidad que nos toca. Hacer pareja es un ejercicio increíble, pero si no viene enmarcado en plenitud y felicidad. No, no, dejar de temprano, sí, no. Deja que pase. Ay, dale pues. Este es un temazo. Y tú eres complaciente, y tú eres complaciente, Carlita, muchas gracias. Recuérdanos en dónde te encontramos, tus redes sociales, tu plataforma, todo. Gracias, gracias. En todos lados me encuentran como Carla Lara Coach. Ok. Y en la plataforma tribuextraordinaria.com. Ahí es un lugar padrísimo. Información, workshops, material, meditaciones. Clases todos los martes a las 8 de la noche. Clases todos los martes en línea. Es padrísimo. Tenemos una comunidad además de personas literalmente en todo el mundo. Tenemos personas que están ahí en China, en España, Estados Unidos, Canadá, el resto de Latinoamérica, por supuesto, muchísimas personas en la República. Entonces, tribuextraordinaria.com. Tribuextraordinaria.com. Ahí no se pierdan las clases que estás dando los martes, que aparte se quedan grabadas. O sea, si tienes interés de ver todo lo que habías dado antes. Ahí está. Pues ahí está todo súper guardadito. Guardadito. Encapsuladito. Exactamente. Carla, gracias. Me encanta platicar contigo. Siempre tan complacente. Ah, gracias. Cuídate. Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente en un programa más de Caminos con Luz. Si te gustó, por favor, compártelo. Y pues sigamos creciendo esta tribu que yo. Estoy muy feliz que cada día, cada semana, cada mes somos más. Y esto no lo hubiera logrado sin tu ayuda. Y pues gracias. Nada más quería decir eso. Nos vemos en el próximo, ¿va? Muchos besos a todos. Bye. Caí en la trampa de la complacencia. O sea, decía, pues voy a toda madre. O sea, sí, siempre sí. Es una trampa horrible. Claro, porque aparte te pones el disfraz de la buena, ¿no? Y de, pues nunca te vas a ir. Nunca nadie se va a ir de ti porque, pues, eres a toda madre. Soy la buena. Claro, y tienen todo contigo. ¿Para qué van a buscar algo más? ¿Para qué crees? Se aburren. El tapete se pone para pisarse. Exactamente. Entonces, es como un lugar súper común en el que las personas caemos. Pero es, lo único que hace es que te refuerza esa idea de, es que no valgo. Exacto, que desde ese lugar lo haces. Desde ahí lo haces. Si sabes cuánto vales, porque no te gusta largo. Pones límites. Pones límites. Están tus hobbies, tu familia, tu trabajo, tu vida. Pero cuando no, dices, no, pues aquí, aquí es, quédate. Y ¡pac! Sí. Se vuelve un lugar horrible. Y yo creo que de una manera es, es, es una etapa para muchas personas en la vida. Sí, es una plataforma para crecer. Sí, para que digas, no, no, espérate, espérate. Ya estuvo. No era por ahí. Ahí, así no es. Pero hay personas que nunca se dan cuenta, ¿no? Y, y es dolorosísimo. O sea, cuando te quedas en ese lugar de, güey, pero se lo di todo, que es una trampa también, pero. Y aún así me dejó, no soy una basura. ¿Quién se va a quedar conmigo? Y te, te lleva a un lugar horrible, ¿no? Adentro de decir, entonces, ¿qué tengo que, qué tengo que hacer para que alguien se quede? No estás en el hoyo cuando llegas a ese punto. Terrible. Pero es como, eh, ¿qué, qué valor le das a las cosas, no? Cuando te regalo mi terapia o págame, porque mi tiempo es muy valioso. Exacto. Y para dedicártelo a ti tiene un costo. Exacto. Y entonces, si yo te regalo mi tiempo en terapia, no lo vas a valorar, ni le vas a dar la importancia que tiene, ni mil cosas. Y siento que es como muy parecido al amor. Es igualito. O sea, si te das en oferta. Te das en oferta, exactamente. Si te das en oferta, no, no vales igual.